Jesús se está pasando por aquí Jesús se está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, se va la tristeza Llega la alegría, para ti y para mí ¡Consentimiento para Michael! Departe de su abuelita de él, que lo extraña ¡Hace cielo! ¡Muy bien! ¡Hace cielo! ¡Muy bien! ¡Consentimiento! ¡Amanece! ¡Amanece! ¡Te doy gracias a mi señor! ¡Amanece! 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 hay que darle un aplauso el segundo premio el siguiente premio de segundo lugar es un termo de 7 litros que traiga agua de una vez y se lo lleva Ariel Juárez Trejo se lo van a guardar y desde el primer lugar es la licuadora el número 167 Luciano Martínez Disciplina Luciano Martínez Disciplina se la guardamos se lo van a guardar y se lo van a guardar ¿te van a guardar que horas? ahora se van a guardar ¿por qué no te pasas ahí? tiene la esquina ve ahí esa esquina ahí se va a guardar y ahí se va a guardar y ahí se va a guardar ¡sí! ¡Gracias! Por favor, su atención, por favor Vamos a dar inicio en este ritual de Entredi Nos ponemos delante de la presencia del Señor Decimos, por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, que tu Santísima Cruz Donde fuiste posicionado en ese día Tan cruel y despiadado Que fuiste crucificado delante de los ladrones Te trataron de lo peor Te trataron de un ladrón Te trataron de lo peor porque A causa de eso, gracias a ti Hiciste en ese madero La divinidad Por el cual era un castigo Castigo brutal Mas sin embargo Tú la hiciste santa Por eso hoy Veneramos esa Santísima Cruz Donde tú fuiste clamado Y colgado en la Cruz Y muerto Donde dice la vida por nosotros Y cada gota de sangre que tú derramaste Te pedimos por tu misericordia Te pedimos por tu misericordia Que nos perdones Por los pecados que hemos cometido Decimos todos Perdón Señor Que hemos pecado Que hemos pecado Y que tu Santísima Cruz Sea Sea Para nosotros La luz y el camino Y la verdad Para verte cada día A través de nuestros seres queridos Danos la luz Para estar en familia Para estar en familia En paz y en comunión En paz y en comunión Hoy en este rito Hoy en este rito Te ofrecemos todo lo Lo que traemos Te ofrecemos todo lo que traemos Pero más que nada Señor Pero más que nada Señor Acepta nuestros corazones Acepta nuestros corazones Con humildad Comunidad Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a nuestros hombres No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues bien Vamos a dar inicio En esta tradición Este ritual Que hoy Es un grupo Seguirán No sabemos Seguirán No lo sabemos Solo es cuestión De que tengan un corazón Tan puro y sincero Que sepan el valor Que es este significado Que no nada más es La alegría La satisfacción De rompernos un cáscaro No Tiene un signo Tiene un rito Y tiene un mensaje Importante Para cada uno De ustedes Empezamos Que quiere decir Tradición de ritual Indígena Religioso Entedri Entedri De Pallé Ofrende Cascaronizas Que se realizan En nuestras festividades Del 3 de mayo En la comunidad De Pallé En honor A la Santísima Cruz Entedri Significa Hombre Significa Te Hombre Te Ofrenda floral Ofrenda floral Hacia Dios El significado Religioso Participantes En el ritual De entedri Mayordomos Y padrinos Con sus respectivas Parejas Elementos Que se utilizan Para iniciar La realización Del ritual Cascarones De aves Se pintaban De muchos colores Se llenaban De confeti Y se tapaban Con papel china B Cuelgas O mestizos Son panes En forma De girasoles Y de águilas Simbolizando A ciudadajeare Que significa Al Dios Solo Antiguamente Y el significado Religioso Es A Dios Padre Y a la Santísima Cruz C Colaciones Galletas Cacahuates Aspectos Importantes Lo que simboliza En el ritual De entedri La reconciliación Dos La unión Tres El respeto En que consiste La reconciliación Del entedri Al inicio Del ritual Todos los participantes Comienzan Con el incenso Que ya lo hicieron Durante el día Reconociendo La presencia De Dios En cada uno De ustedes Y en Dios Presente En este lugar Y en todo Momento De su vida Se continúa Poniéndose De rodillas Frente A frente Los participantes Y ante El altar Tomando Un puño De colaciones Y al tiempo Indicado Lo arrojan Hacia el cielo Simulando Una lluvia Que simboliza Según Nuestros antepasados La llegada La llegada De las lluvias Y al mismo tiempo Pidiéndole a Dios Que no caiga Granizo Y así Poder obtener Nuestras cosechas En abundancia Después los participantes Cada quien Toma un cascarón Con la mano Derecha Ambos Hasta romperse El cascarón Que simboliza La destrucción De todos Los resentimientos Odio Rencor Orgullo Y soberbia Y todo lo malo Antes vivido Al derramarse El confeti La mitad Se lleva Gran parte A la cabeza De ambas personas Es decir A cada uno De sus compadres Se tienen Las que se tienen Enfrente Que simboliza La alegría De traer También De terminar Con todo lo malo Todo esto Es un diálogo De disculpas De perdón Y un buen abrazo ¿En qué consiste La unión En el ritual De Tedri? Después de los cascaronazos Continúan Los participantes Con el intercambio De cuelgas De pan En forma De águilas Antiguamente Colaciones Cayetas Y cacahuates Que antiguamente Se ofrecían Como ofrenda A ciudad Ajeada Al dios sol Y actualmente Se ofrecen Al dios padre Y a la santísima cruz Como símbolo De amor De convivencia Y armonía De su pueblo ¿En qué consiste El respeto En el ritual De Tedri? Después del intercambio De cuelgas Quedan Los participantes Unidos Como compadres El cual Muestra Una gran alegría Ante todo lo vivido El significado Del pan En forma De girasol Es una ofrenda Que se ofrece A causa De nuestros pecados El significado Del pan En forma De la águila De dos cabezas Muchos de nosotros Hemos visto En frente Ahí tienen Una águila De dos cabezas Pero ¿Por qué Tienen dos cabezas? ¿No se han preguntado Esa? Pues ahora Pregúntense ¿Por qué la tienen? Culturalmente Dualidad Es lo opuesto Y lo inverso Es decir Día Y noche Sol Luna Masculino Femenino Que tiene por nombre Bicefala Eres el símbolo De la pareja Y de la religión Católica Es La Virgen El Padre San Juan Bautista La Santísima Cruz Que es el caso De Pañé Y Bonanchotá Los mayordomos Y los padrinos Son el signo De un bautizo Y el signo Más importante Aquí ahora Va a ser El festejado Que es Nuestra Santísima Cruz Vean que valor Tan grande Tiene este rito Tan importante Vean que Cuando ustedes Tienen A un recién nacido Que le buscan Que es lo primero Que le buscan Para ir a la iglesia Le buscan unos padrinos Vean Pues leímos Una Leyeron Escuchamos La historia De De como apareció La Santísima Cruz Y como fue Ofreciéndole Toda la fiesta Todo el ritual Pues así ustedes Si ustedes Van a participar En esto No es un juego Es algo divino Algo excepcional Algo que nosotros Tenemos que llevar En nuestro corazón Vean La El rostro Quien están Enfrente de ustedes A ellos Ellos son Van a ser Sus compadres Por causa De quien De nuestro Señor Jesucristo El es el Símbolo Más importante De esto Por causa De el Estamos haciendo Esto Pues bien Les vuelvo a repetir Esto no es un juego Es algo Que se viene Haciendo Años Atrás Por eso Este es un Símbolo Tan importante Que cada uno De nosotros Debemos de tener En cuenta Cuando vean A sus compadres Cruzarse Se merecen Un gran respeto Porque piensen Por qué lo hicieron Hagan de cuenta Que esto es Como un bautizo El símbolo De las cabezas Que le decía El águila De dos cabezas ¿Por qué? Porque siempre Se hacen Dos Parejas Una La pareja Uno Y la pareja Dos El padrino Y el Mayordón No se puede hacer Este ritual Simplemente Con una sola Persona Por eso Es el significado De esas águilas Están hundidas Dos cabezas Y esas dos cabezas Son La mujer Y el hombre Yo no sabía Que significaba Esas panes Hasta alguien Me llevé La tarea De investigar Con un amigo Y gracias a Dios Me dio información Sobre esto Pues bien Ya sabemos Cuál es el significado Y ahora Lo vamos a hacer Una pregunta Bien importante Quisiera decirles A lo mejor Ahorita Ya Gracias a Dios Tenemos buenos Integrantes Nuevos integrantes Nuevos padrinos Nuevos mayordomos No se que vayan a hacer Pero ya la decisión es de ustedes Si siguen Por ahí le dejamos Si quieren tener más compadres O hasta demás con esos ¿Verdad? Yo gracias a Dios Tengo muchos compadres Porque tengo cuatro años Hasta ahora Cuatro años que me santo Y tengo varios compadres Gracias a Dios Y si Dios me presta vida Y me da licencia Para los nueve años Allí estaremos Bueno pues bien Vamos a dar inicio ¿Quiénes primero? ¿Ustedes? ¿O todos juntos? Para que los que Los nuevos Le decimos siempre Los nuevos Vean Cómo le van a hacer Decimos aquí Que Las parejas Se ponen enfrente Delante del altar Que ya están ustedes Se hincan Toman un cascarón Ah no Perdón Perdón Miren Tomen un puño De colaciones Ahora Lo vamos A incienzar Como si Lo incienzaran ¿Sale? Van a decir En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Cuando diga amén Lo avienta Amén Simbolizando La lluvia Y pidiéndole a Dios Que no caiga Calanizo Para que nuestras cosechas Tengan en abundancia Ahora Toman un cascarón Y cruzados El compadre Con nuestra madre Y así Deversa Aprietan El cascarón Pero oigan No lo van a Tronar con sus manos Así Va a ser Con sus compadres Estrechen la mano Con sus compadres Entre medio Tiene que estar El cascarón Y rompanlo Como puedan Ahora Gran parte De esa De ese De ese confeti Que traen en las manos Lo van a echar A la cabeza De sus compadres Y empiezan Sucesivamente Con uno Dos Tres Cuatro De ese De ese De ese De ese ahora van a tener un intercambio de cuelgas lo que les decía yo esas águilas acuérdense que esas águilas simbolizan el matrimonio de cada uno de ustedes y el deseo de cada uno de ustedes va a ser de lo mejor para sus compadres por eso son dos uno para cada uno ahora tomen tomen su cuelga se lo ponen ahora se van a ofrecer sus colaciones van a compartir ustedes colaciones cacahuates cascabales y entre ellos un diálogo de disculpas y perdón y se vuelven a estrechar las manos y se dan un fuerte abrazo acuérdate que este es el momento más importante un abrazo gracias 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 hay un detalle bien importante que hacían siempre nuestros antepasados no es un simple abrazo abrazo a la izquierda y a la derecha y a la derecha abrazo al hombro izquierdo y al hombro derecho gracias 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 Gracias. Y le decimos al Señor, 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 gracias por darnos la oportunidad de tener un compañero en mi vida, que van a ser compadres para toda mi vida. Que en ellos encuentren el apoyo que siempre necesitaré y que en mí encuentren ese apoyo que algún día van a necesitar. Bendícelo, Señor, y bendice también a toda su familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Culminamos con este rito. Ahora les pregunto, ¿qué sintieron? Imagínense, pasamos aquellos que sintieron, lo más hermoso de su vida, festejando a alguien muy importante que es Nuestra Santísima Cruz. Pues bien, ahora lo vamos a hacer allá arriba. Y que Dios los bendiga a todos y también a los nuevos integrantes. Y que Dios los bendiga a todos y también a los nuevos integrantes. Y que Dios los bendiga a todos y también a los nuevos integrantes. Y que Dios los bendiga a todos y también a los nuevos integrantes. Y que Dios los bendiga a todos y también a los nuevos integrantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Mami también traete esa luz chiquita que esta ahi donde estas cargando la fila aunque esta tuve aquí en la iglesia grande. pero te apuras mami que te apuras mami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agustina Trejo. Martínez. Agustina. A ver. Podría platicar. Cuantos años. Ya lleva. Con. Mayordomo. Ya. Este. Este. Ya tengo cuatro. Tres turnos. Pero eso es por parte de uno de mis hijos que se llama Jesús. Jesús que no está aquí conmigo. Está mi hijo mayor aquí. Acompañándome. Entonces. Por parte de Jesús Santos Trejo. Él está en Estados Unidos. Sí. Qué bueno. Están sacando este compromiso de su hijo. Sí. Y viviendo una experiencia bien bonita. Para nosotros la primera vez. Pues ahora sí que ver. Ajá. Pues a ver. Sí. Amigo. Amigo. ¿Cuál es tu nombre para que le mandes igual saludos de tu carnal? Ajá. Soy Efren Santos Trejo. Sí. Un saludo para todos. Bueno. Ustedes son varios carnales que tengo allá. Son dos y un hermano. Ajá. Ahí le mando un saludo. ¿Cuántos son ustedes? Mis hermanos que están allá son tres. Tres. Aquí tenemos. Bueno. Somos tres aquí. Somos seis. Ajá. ¿Y tú cuánto tiempo ya llevas aquí como mayordomo amigo? ¿Cómo le estás apoyando a tu hermano? Sí. Es mayordomía. Ajá. Son las dos mayordomías. Bueno. Mis hermanos de allá. Los que están allá. Es la misma mayordomía. Yo los he representado en estas últimas dos ocasiones. Ajá. Sí. Ahí le mando saludos a mis hijos que son Hugo Santos, Jesús Santos Trejo, Rebeca Santos Trejo. Y mis nietos todos. A todos sus nietos para que no se encele ninguno. A todos mis nietos que Dios los bendiga y la Santa Cruz los siga protegiendo. Ajá. Sí. ¿Algo más amigo? No, nada. ¿Algo más? No, nada más es todo. Y ahí un saludo para todos los que están allá de Estados Unidos y hay que echarle ganas a ver cuándo se vienen para acá. Aquí los esperamos con gusto. Hasta luego. Gracias. ¿Eh? Es que falta que además de... ¿Pero? Era de... ¿Eh? ¿Era de tu muro? Sí. ¿Por eso? ¿Por qué? Sí. Yo de que aquí andaba yo con la lista. No, no, no. Pero pues ya ahorita hasta aquí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí, claro claro. Cap steht. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Danos el amor que tanto necesitamos, especialmente por aquellos países que están en guerra. Danos Señor también tu presencia divina en este día que celebramos tu Santísima Cruz. Gracias por ver el video. Danos Señor nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. Gracias por ver el video. Amén. Gracias. 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 ¿Qué es el símbolo de la pareja en la religión católica? Es el símbolo de la pareja unida. Una pareja, un matrimonio tiene que estar unido, pero los dos piensan diferente. En la religión, la Virgen, el Padre Celestial, San Juan, San Juan Bautista o la Santísima Cruz, ¿qué es el caso del Payén y Bomanchotán? son el significado de un bautizo que cada padre busca a sus padrinos para celebrar el signo de un bautizo y el signo más importante ahora aquí y ahora es el festejado que es la Santísima Cruz háganme cuenta que los papás son los mayordomos ahorita y los padrinos son los padrinos que están de enfrente y el festejado que podríamos decir que es el niño que se va a bautizar es nuestro Señor Jesucristo por eso yo le decía allá abajo que hay algunos jóvenes que participaron como cubrieron un espacio le digo que esto no es un juego esto es una seriedad es muy importante es un símbolo de Padre Vicky que no cualquier lado lo hace y ahora vamos a empezar con el recuerdo como yo soy me voy a pasar también también se me olvidaba nuestro detalle bien hermoso que se plantea allá abajo que bien bonito que en cada momento cuando vamos a tomar el puño de confesiones como sigamos un signo de inciencio hacia Dios donde dicen en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿sí? ¿sí? inicio del ritual los participantes se ponen de botellas frente a frente y ante la tarde y ante la tarde toman un puño de colaciones y al tiempo el picado lo ofrece y lo arrojan hacia el cielo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Señor que se nos dice según nuestros antepasados la llegada de las lluvias y al mismo tiempo pidiendo a Dios que no caiga granizo y así poder obtener nuestra cosecha y la abundancia después los participantes cada quien toma un cascarón con la mano derecha ambos estrechándose hasta romper el cascarón simboliza la destrucción de todo el sentimiento odio rincón orgullo y soberbia y todo lo malo antes de vida al derramarse el confete después se lleva gran parte a la cabeza de ambas marinas que se tiene frente simbolizando la alegría de haber terminado con todo lo malo todo esto es un diálogo de disculpas de verdad y una más que no también también que se ha fuera ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. por el catalán en forma de ánimo, igualmente en intercambio de colaciones, galletas y catarrofales, como una ofrenda de amor hacia la Santa Cruz, un signo de amor, de convivencia y la unidad entre el nuestro nuevo mundo. Gracias, gracias. 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 A ver. Chica. Vamos a saber que nunca estará en esta chica ¿verdad? No. Pues no. Tiene que irse para la tradición del pueblo. No. No, no. No. Ahí estamos. Quiero estar para marcar en esta chica. Lo que vamos a ver. Állate. Vájate. Gracias a Dios. Desde un día dos. Fíjate. Muy bien. Vale. Fabián. Déjete, area. Síencia. Me la media. Esas reformas. Kío. No, pero vamos a ir a un pañal. Diana, Dona Ben. Gracias a vos, decimos que ya vamos a empezar a salir. Sí. Porque no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.